Oficiales de policía de Reddick, ¿quién es el criminal más inteligente que jamás hayas encontrado? Trabajé con este tipo que tenía un largo historial, tenía un sistema para ser liberado si lo atrapaban. Después de cometer un delito, si la policía lo perseguía y él sabía que estaba a punto de ser arrinconado, se volvería loco. Su niña jugaría con eso, diciéndole a la policía que había dejado de tomar su medicamento. La policía lo arrestaría, pero luego lo enviaría a un pabellón psiquiátrico con documentos que le indicaban que lo pusiera en libertad una vez que fuera liberado. Una vez que estaba en la sala mental, causaría una distracción que haría que la persona que asistía al escritorio con el archivador abandonara dicho gabinete. Luego se arrastraba hasta el archivador, buscaba sus documentos de liberación a la policía y, literalmente, se los comía. Cuando los evaluadores psicológicos decidieron que era lo suficientemente estable como para ser liberado, no habría instrucciones de enviarlo a la policía y lo liberarían al público en general. Hizo esto unas diez veces hasta que los policías lo notaron en las calles. Este truco obligó al Estado a cambiar su procedimiento para detener a sospechosos mentalmente inestables. Un chico al que fui a la escuela secundaria había estado robando de Walmart de una manera bastante inteligente. Él tomaba videojuegos, reproductores de MP3, cerveza, etc. y los tiraba a la basura en la sección del jardín. Los trabajadores nunca revisaron el contenido de la basura y él solo esperaba, a veces cinco horas, hasta que vaciaban la basura en el contenedor de basura y subían a buscar sus artículos. Una vez que sacó una caja de cartón de una pantalla, la llenó de videojuegos, una PS3 y controladores adicionales. Tomó un poco de cinta adhesiva y bolígrafos, dibujó toda la caja y la pegó con cinta adhesiva para que pareciera usada y la arrojó. Una hora después tenía una PS3 completamente nueva y una pila de juegos. Escuché acerca de una persona que sacó una estafa de robo en una tienda minorista grande, popular y conocida en los Estados Unidos. Entraron con algún producto de nylon barato para obtener una de esas pegatinas de entré con esto que solían poner en la devolución de la mercancía. La pegatina se desprendió fácilmente del producto sin daños. Caminaron hasta el departamento de electrónica, tomaron una caja costosa del estante y fueron al servicio al cliente. Pusieron la pegatina en la caja grande y les preguntaron si podían devolver el artículo sin un recibo. Desafortunadamente, no. No, sin el recibo original. Danit y Salen. El servicio al cliente incluso le dio el visto bueno al portero e interactuó con el cliente. Esto tuvo lugar antes de los controles generalizados de inventario y cámaras absolutamente en todas partes. Recuerdo que un oficial me contó sobre una alarma de B&A a la que él y su equipo respondieron. No había nadie allí para informar la alarma, debe haber sido una compañía de monitoreo de seguridad que llamó. Cuando apareció la policía, todo parecía normal, la mayoría de las luces estaban apagadas y todavía había un empleado trabajando. Explica que estuvo allí trabajando hasta tarde y que debe haber activado una alarma. Casi le creyeron hasta que dijo antes de decir el nombre de la empresa para la que trabajaba. Después de eso fue cuesta abajo, pero con un poco más de investigación, se habría salido con la suya. Hay un tipo con el que traté recientemente que está en libertad condicional. Lo detuve en mi ciudad después de que él estaba buscando comprar drogas. Por lo general, las personas vienen de todas partes para comprar drogas y luego se van. Le doy una advertencia y lo dejo ir, ya que es bastante común y cantaba como un pájaro con respecto a las personas a las que intentaba comprar. De todos modos, al día siguiente, recibí una llamada de su oficial de libertad condicional que me dijo que había sido alertado de que el tipo fue detenido y que quería verificar que fue a él a quien detuve. Al principio estoy un poco confundido, pero continúa diciendo que el día anterior tenía previsto reunirse con él, pero tenía una excusa y se fue. Su excusa fue que estaba en el hospital. Bueno, cuando habló con él al día siguiente, pudo proporcionar documentación de que había ingresado al hospital el día 1 y había salido el día 2. Bueno, lo detuve a las 115 de la mañana y después de mirar la foto, eran 100% él. Resulta que el tipo había ingresado y luego salido del hospital el día 1, luego entró y salió nuevamente el día 2. Luego arregló la mitad del papeleo para que pareciera que estaba en el hospital durante la noche, lo que haría que mi auto se detuviera. Parece que lo mezclé con otra persona y le doy una excusa válida para perderse su reunión. No estoy seguro de qué le va a pasar a ese tipo, pero pensé que era bastante inteligente. Esto fue a finales de los 90 y principios de los 00. Un chico en mi dormitorio vino a la escuela únicamente para traficar drogas. Tomó préstamos estudiantiles, se inscribió en un montón de cursos de encuesta para estudiantes de primer año de 300 personas donde nunca lo extrañarían y literalmente nunca fue a clase. Todo lo que hizo fue ir a rabes y conciertos y quejers y vender drogas para fiestas. Después del primer semestre, fue suspendido. Escribió la habitual historia de Sollozo. Yo era joven y tonto y estaba loco y me pusieron en libertad condicional por un semestre. Entonces tuvo una repetición de la caída. A finales de año, fue expulsado y no le importó. Hizo algo del orden de dólares 150k, a cambio de alrededor de dólares 8k en préstamos estudiantiles para cubrir un año de vivienda y matrícula. Que yo sepa, nunca fue atrapado. Puede haber sido una maniobra miope a largo plazo, pero a corto plazo parecía bastante genial utilizar efectivamente los préstamos federales para iniciar su negocio de drogas. Trabajando en una tienda de mejoras para el hogar cuando era más joven. Este tipo entró, fue a los quitanieves, tomó uno y fue al mostrador de retorno. Dijo que quería devolverlo, pero no tenía recibo. Le dijeron que necesita un recibo, así que él dice que sí, que volveré y lo lleva al auto por la puerta principal. Hizo esto algunas veces aparentemente. Un par de lugares incluso lo ayudaron a cargarlo de regreso en su automóvil. La mayoría de ellos son realmente estúpidos, por lo que este tipo no es un autor intelectual criminal, pero aquí va. Quería robar a unos joyeros en la calle principal de nuestra ciudad. Entonces descubrió que el departamento al lado de los joyeros estaba vacío y se escondió allí. Durante dos semanas activó la alarma a propósito varias veces por noche, dolor de cabeza masivo para la policía y el negocio. Cuando aparecimos para ver nada allí, nada en las cámaras, pensamos que era solo una casualidad, por lo que los joyeros apagaron el sistema de alarma y dijeron que esperarían hasta la mañana para instalar uno nuevo o que se reconectara porque algo no estaba bien. Tan pronto como escuchó eso y la policía se fue, derribó el muro, aparentemente ya había estado trabajando en esto y robó el lugar tomando su dulce tiempo. Escapó sin que nadie notara nada durante horas hasta que los joyeros regresaron por la mañana. Luego trató de revender algo que robó que tenía un número de serie y fue atrapado. Entonces no es tan inteligente después de todo. Buen esfuerzo sin embargo. Hay un campo de golf barra club de campo en mi ciudad que tiene un torneo PGA programado para los próximos dos años. Tienen a un tipo entrando repetidamente durante la noche y simplemente descansando y comiendo comida, todo en cámara. El club se niega a informarlo para que no perjudiquen sus posibilidades de que llegue el torneo. Trabajó en una cárcel. Después de salir del trabajo, vi salir a un ex recluso, sin hogar, se acercó a una patrulla, me miró a los ojos y dio un codazo a la ventana. Fue llevado de regreso a la entrada y volvió a reservar. Fue a mediados de enero. No quería tener demasiado frío. Para las personas que hablan sobre no se pueden romper las ventanas del automóvil. Es verdad. También depende del auto. La patrulla que usaron era específicamente un modelo antiguo. Se usaba más para el perímetro de la cárcel a menos que otros patrulleros estuvieran en la tienda. Esas ventanas habían sido reemplazadas tantas veces. No sé si es el mismo material o qué. Y para los que piden enlaces de noticias, vamos chicos, ¿realmente creen que las noticias informan cosas pequeñas? ¿Esos no son lo suficientemente dramáticos? Probablemente podría encontrar sus cargos y cosas y compartir, pero no voy a hacerle eso a este tipo. Él era un buen tipo. No es una polla, no voy a ponerlo en explosión solo para demostrarle algo a la gente sobre el karma o algo por el estilo. Un ladrón francés que pasó 10 años en prisión se convirtió en un comediante cuando salió. Una de sus historias, encuentra un edificio, entra, elige un piso y transforma la puerta de salida a un departamento adicional. Pone el número de apartamento, cerradura falsa, alfombra de bienvenida, etc. Pone a la venta un iPhone. La persona viene a comprarlo, abre la puerta con una bata de baño y dice, dame un segundo, voy a contar el dinero, y, puff, se fue de las escaleras de salida. Esto me pasó a mí, excepto que eran drogas y dinero de drogas cuando era adicto. Mi chico tenía algunos tipos trabajando para él y no sabías quién iba a aparecer. Mi amigo me dijo dónde esperar y un par de minutos más tarde apareció un tipo y dijo, ¿Estás aquí por flaco? Sí lo estoy. Le doy el dinero y él dice que solo necesita correr adentro para conseguirlo. De ninguna manera, digo, voy contigo. Así que entramos en un complejo de apartamentos y él dice, solo espera afuera de la puerta, solo estaré un minuto. Esperando, esperando, esperando. Empiezo a golpear porque WTF. Al mismo tiempo, mi amigo me llama, enojado, ¿dónde diablos estás? Empiezo a darme cuenta de lo que pasó y soy como estos tipos que se esconderán todo el día en este apartamento. Bueno, no me iré. Entonces, un niño pequeño viene por el pasillo y yo soy como un pequeño hombre, ¿sabes quién vive aquí? Y el niño golpea la puerta con fuerza y se abre en una escalera que conduce al exterior. Amigo se fue hace mucho tiempo. Un amigo de mi hermano se mudó a Israel, donde durante un periodo de tiempo fue barra es aceptable conducir con una licencia de conducir estadounidense. Fue detenido por exceso de velocidad y cuando se le solicitó su licencia, le dio al oficial su tarjeta de Costco. Costco es un almacén minorista basado en membresía en los EE, UU, y algunos otros países. El intercambio aparentemente fue algo como esto. Oficial. Costco. ¿Qué es Costco? Amigo. Es el estado del que soy. Oficial. Eso suena inventado. Amigo. Hay muchos estados de los que probablemente no hayas oído hablar. ¿Has oído hablar de Arkansas? ¿Qué tal y dao? Oficial. Supongo que no, amigo. Bueno, yo soy del pequeño estado de Costco. El oficial no tuvo respuesta y terminó escribiendo el boleto a alguien con una licencia de conducir de Costco. Frienden marcó el boleto y todavía lo tiene colgado en su pared. Un tipo imprimiría códigos de barras, los llevaría a la tienda en el hogar y los pegaría en mercancías en el rango de 100 dólares. Cuando se escanearon, los artículos subieron alrededor del rango de 10 dólares. Poner códigos de barras aleatorios en las cosas no es realmente ilegal y súper difícil de notar. El tipo 2 vendría a una hora más tarde y compraría las cosas de bajo precio. Negación total plausible. Luego venderían las cosas en eBay. La única razón por la que los atraparon es porque el tipo con la impresora barra software de código de barras cortó al segundo tipo de la operación, por lo que el tipo 2 robó un montón de códigos de barras, los puso en la mercancía y los pagó inmediatamente después. Luego procedió a criticar al primer tipo y derramó los frijoles que habían estado haciendo esto semanalmente durante más de cuatro años. Porque solo pudimos fijar el único caso sobre él, el robo se redujo a un robo bonito y se fue con unos días en el condado y una pequeña multa. Dude probablemente se llevó a casa a decenas de miles a lo largo de los años. Dicho esto, hice que un tipo usara un martillo de trineo para atravesar una pared en un Best Buy y robar un montón de teléfonos y cámaras, era lo suficientemente inteligente como para usar guantes y una máscara facial y no tocar nada que no hiciera. Tiene que. Las alarmas no se activaron hasta que salió por la puerta trasera que la compañía de alarmas recibe después de un minuto o dos y les toma como 3 barra 4 minutos para llamarnos, dándole una ventaja de 5 minutos, por lo que probablemente fue un par de millas de distancia antes de ser enviados a él. Claramente exploró el área antes de hacer su acción también. Tipo inteligente. Editar. Entonces, parte del edificio se construyó en una colina, por lo que el agujero estaba en la parte posterior del edificio a lo largo de la línea de pendiente, pero cuando estás dentro del edificio tenía aproximadamente 8 pies de altura, por lo que fue más fácil para él dejar afuera una puerta. Además, la sección de la pared donde se abrió paso fue un bloque de cemento hueco, la parte de la pared debajo de la cual se vertió hormigón. No era un oficial de policía, pero era un RA en la universidad. Mi universidad era propietaria de todas las casas adyacentes al campus. Estos se ejecutaron como dormitorios, con RA y las mismas reglas que incluían una política muy estricta de no alcohol. Era un privilegio vivir en las casas y se le dio prioridad a los estudiantes de clase alta que tenían más probabilidades de romper esa regla porque eran mayores de edad y era más difícil vigilar las casas fuera del campus. Había un estudiante que tocaba puertas y decía algo como soy un RA y el nombre del director de vivienda me envió para controles de salud y bienestar. Ella encontraría su bebida, la tomaría y seguiría como les estaba haciendo un favor con solo darles una advertencia. En realidad no era una RA y solo se estaba quedando con la bebida. La única razón por la que la descubrieron fue porque lo hizo en una RA real. La RA era masculina, mantenían separados a hombres y mujeres y simplemente asumió que no la conocía por eso. Solo más tarde se preguntó por qué tenían una mujer haciendo controles de bienestar en viviendas para hombres. Hicieron una investigación y preguntaron a otros residentes. Incidentes de dos años anteriores. Nunca descubrí quién era. Aquí hay uno. Conocía a este tipo a principios de los 80, llamémoslo Jim. Bueno, él realmente quería esta supermoto de alta potencia, pero sabía que nunca podría permitírselo. Así que lo que hizo fue conducir a Londres y explorar durante unos días hasta que encontró ese modelo en particular estacionado afuera de una casa. Regresa esa noche con un martillo deslizante, abre la cerradura y roba la bicicleta. Lo lleva a su casa, lo guarda en su garaje y lo despoja por completo, de modo que lo único que queda es el marco y la mitad inferior del motor, que arrastra a la maleza en el fondo de su jardín, luego vierte combustible sobre él, y lo quema un poco. Pasan algunas semanas y las malezas han comenzado a crecer sobre ella. Es en ese momento que llama a la policía e informa que alguien había tirado un cuadro de bicicleta en su jardín. Aparecen los policías y él explica que acababa de regresar de estar lejos y lo encontró. Los policías toman el marco y anotan su nombre y dirección. Unos días después, la policía lo llamó y le dijo que la bicicleta había sido robada de Londres hace un mes más o menos, del número de serie en la mitad inferior del motor y el cuadro, y que la compañía de seguros había clasificado la bicicleta como una cancelación, y les había dicho a los policías que la eliminaran. Ahora, debido a que el marco fue encontrado en su jardín y la compañía de seguros no lo quería, los policías estaban obligados a preguntarle si quería conservarlo o si deberían tirarlo. Entonces les dice que siempre quiso construir una bicicleta, él les devuelve la fama, la vuelve a pintar, luego la vuelve a unir y la vuelve a registrar como una Q, robada y recuperada, cerrar paréntesis, olvidé llamarlo Jim, no, editar. A todas las personas que preguntan si soy Jim, no, no lo soy. Sin embargo, lo conocía bien, fuimos a la escuela juntos y él vivía a unas puertas de mí. Tenía mi propio grupo de amigos y, ocasionalmente, cuando estábamos en el pub, nos topamos con él y nos contaba sus hazañas sin ningún tipo de preocupación en el mundo. En lo que respecta a esa bicicleta, con orgullo se lo contó a algunas personas, pero ya sabes, no hacemos pasto, se estrelló la bicicleta a unos meses más tarde y resultó herido, pero no recuerdo cómo. Era casi un criminal de carrera la última vez que lo vi, y terminó en la cárcel por un tiempo. Si bien muchos lo consideran una escoria, siempre me sentí mal por él, sus padres murieron antes de que él tuviera 12 años y estuvo dentro y fuera de hogares de cuidado durante años. De sus cuatro hermanos, uno fue asesinado, el otro murió de un ataque de asma y otro se suicidó. Nunca pudo mantener un trabajo y también sufrió de depresión. El tipo tenía una vida de mierda. Han pasado más de 25 años desde la última vez que lo vi y a menudo me pregunto cómo le va. Lo mismo que en las salas de computadoras, los chicos cortarían la energía a las estaciones eléctricas y dañarían el cableado y luego se esconderían esperando a que apareciera la policía. Una vez que vinieran los propietarios de los edificios, cortarían la electricidad debido al cableado inseguro que tendría que repararse por la mañana. Todos se irían a pasar la noche, luego cortarían todo el cableado no alimentado para obtener el cobre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!